La sonata número 88 Antonio Soler, o como mejor se le conoce, padre Antonio Soler, nació en Ulot, en Girona, en el año 1729. A los seis años ingresó en la Escolanía de Monserrat, donde ahí tomó sus primeras lecciones de música y de órgano. Cuando ya tenía los 15 años, empezó a trabajar en la Catedral de Santa María de Urgel como organista y como subtiácono. En 1752 ingresó en la Orden de los Jerónimos como monje y poco más tarde se consagró como sacerdote. En el mismo año viajó a Madrid para instalarse en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial hasta la fecha de su muerte, en 1783. Aquí cultivó muchísimos géneros musicales, entre ellas las sonatas, que no especificó del todo, con mucha claridad, el instrumento al que estaba dedicada esta sonata. Se podía ser el clave, o bien el órgano, o incluso en un futuro no muy lejano, el pianoforte, el fortepiano. Ya que, claro, muere en 1783 y el fortepiano ya existía. Entonces, algunas investigaciones dicen que las últimas sonatas estaban muy estrechamente vinculadas al pianoforte y ya no al clave o al órgano. En Madrid es cuando estudió con Domenico Escarlatti, conocido Domenico Escarlatti italiano-español. Está claro que la influencia de Domenico Escarlatti es muy grande en la música de Antonio Soler. Aún así, Antonio Soler va a dejar un poco de lado el lirismo italiano que tanto abundaba en Italia en la época y va a optar más por otro tipo de elementos más concisos, más concretos y algo más graciosos que pertenecían a la figura de la danza española de la época. Es muy curioso porque hay elementos, por ejemplo, como la repetición, que también utiliza muchísimo Escarlatti, pero Antonio Soler la utiliza con esa característica tan importante de la vigüela, imitando a la sonoridad de la vigüela. Son más de 120 sonatas las que compone Antonio Soler y 27 fueron publicadas en Londres. De hecho, son las únicas sonatas que se llevaron a la imprenta. Las demás se conservaban en manuscritos. Generalmente, estas sonatas están escritas con una estructura de sonata bipartita, la forma por excelencia de la sonata barroca que después se desarrollará en un futuro lo muy próximo al clasicismo con la forma sonata por excelencia. La forma sonata bipartita presenta dos temas, A a B, en diferentes tonalidades.